Lo que voy a mostrar es cómo puedes subir tu propia música a Spotify de manera gratuita. Hay mucha gente que me ha preguntado esto y bueno, pues vamos ya a explicarlo y así lo grabamos y queda en YouTube luego para todo el mundo. Bien, yo lo que voy a utilizar es una app que también tiene página web, por supuesto, pero una app para el móvil. Yo la tengo para Android, pero existe para Android y para iOS, que se llama Amuse. A-M-U-S-E. Yo me voy a referir a ella porque seguro que me va a salir así como Amuse, pero seguramente se debe pronunciar Amuse o Amuse o algo así. Bueno, pues vamos a poner esto aquí. Voy a mover un momentito el micrófono. Lo voy a silenciar un momento porque lo voy a mover. Y enseguida van a ver la pantalla del móvil. Un momentito nada más. Y ahora lo hacemos todo bien. Vale, pues ya estamos aquí. Yo me voy a acercar al sitio donde tengo el móvil. Me voy a colocar en otro sitio diferente a donde estaba antes, pero bueno, creo que la van a poder ver bien. Este es mi móvil. Bueno, este es mi gato Newton. Ya lo han visto aquí. Incluso el otro día lo vieron por ahí bailando. Lo estaba yo haciendo un poco bailar. Y bueno, les voy a mostrar la pantalla. No tengo nada que ocultar en mi móvil. A ver si se ve bien. Voy a centrarla un poquito más. Ahí. Vale. Yo tengo una aplicación. Como digo, esto es un Android. Vale. Tiene una aplicación que es esta que se llama Amuse. Es este icono amarillo con una letra A en medio que pueden ver ahí. Bueno. Pues Amuse es una página web, como digo, y app de una distribuidora de música. Es algo así como un sello discográfico. Y distribuidora de música. Y lo que permite a Amuse, igual que, por ejemplo, también lo hacen otras páginas, otros servicios, como puede ser, por ejemplo, Reverb Nation. Que yo recuerdo haber subido música a Spotify en su momento también con Reverb Nation. Pues es que te da el servicio de tú subir tus ficheros de tus canciones, de tu música a Spotify. Y lo puedes subir de varias maneras. O de manera gratuita, que es lo que yo voy a explicar. O también puedes pagar y tener otro tipo de servicios, que luego explicaré al final. Pero vamos a ver cómo subir la música de manera gratuita a Spotify a través de Amuse. Bien. Abrimos la aplicación Amuse. Aquí yo ya tengo, pues, como pueden ver, las portadas de los discos o de los singles que yo he subido a Spotify a través de este servicio de Amuse. Pero bueno, si lo usas por primera vez, esto te lo vas a encontrar vacío, obviamente. Bien. Aquí lo interesante es que para hacer una subida de música, lo único que hay que pinchar es aquí. Bueno, hay que hacerse una cuenta, obviamente, para utilizar este servicio. Antes habrá que haberse hecho, cuando te conectas por primera vez, digamos, una cuenta con nombre de usuario, contraseña, el nombre de artista que vas a usar, etc. Pero bueno, es sencillo, como en cualquier otra página. Bien. Pues le damos aquí al símbolo más y te da varias opciones. Añadir artista. Yo lo tengo con un candado porque yo estoy con la cuenta gratuita y entonces no puedo añadir otro artista. Con la cuenta gratuita solo te permite utilizar un solo nombre de artista. El segundo icono amarillo dice retirar y es un símbolo de la S dólar. Es para retirar el dinero que tú hayas ganado a través de los streamings o de la cantidad de veces que la gente ha escuchado tu música. Y el que nos interesa ahora mismo es nuevo lanzamiento. Es el tercero, nuevo lanzamiento, que tiene aquí un símbolo de una nota musical. Si yo le doy aquí a nuevo lanzamiento, me sale una primera pantalla, porque me van a salir varias, donde yo voy a completar la información que me están pidiendo por aquí. Y aquí voy a subir lo fundamental, aparte de esa información, que necesito para subir mi lanzamiento, que es el fichero de audio, obviamente, y el fichero gráfico de la portada de ese lanzamiento. Vale, entonces, lo primero que nos vamos a encontrar es esto, lo de la portada. Vale, entonces si yo le doy aquí a subir, me va a pedir que seleccione la fotografía que yo quiero utilizar como portada. Puedo tenerla aquí, no me importa mostrar esto, porque lo único que tengo son memes y fotos del gato, cosa que tampoco tengo nada que ocultar, vale, este sería mi teléfono. Pero yo puedo subir la portada, que yo la habré preparado seguramente con anterioridad, una portada adecuada y a un tamaño adecuado, que ahora vamos a ver si me permite ver cómo ver el tamaño de píxeles por píxeles en cada lado. Me parece que eran 1400, si no recuerdo mal, vale, pero habría que comprobarlo. Si lo subes con otro tamaño, te lo va a decir, que necesitas un mínimo de, vale, de tamaño de portada. Bueno, lo interesante, lo que les quiero mostrar aquí es que ustedes pueden enlazar esta aplicación, por ejemplo, a Dropbox, vale. O sea, que si tienen un fichero grande y lo quieren compartir con esta aplicación, lo que podrían, por ejemplo, subirlo a una cuenta de Dropbox o una cuenta de Google Drive, vale, a cualquier tipo de cuentas de estas de servicios de almacenamiento de ficheros en la nube, y lo subirían y desde aquí lo podrían cargar, vale, entonces ahí cargarían lo que es la portada. Aquí tendríamos que poner el nombre del lanzamiento, es decir, aquí pondrías el nombre del disco, por ejemplo. Y aquí pondrías el idioma del título, el idioma del título, es decir, del nombre del lanzamiento, vale, si vas a ponerle un nombre en inglés, pues le pones aquí, inglés, si le pones un nombre en español, le pones en español, y si lo pones en sueco, se lo pones en sueco, vale. Bien, aquí tienes la sección de canciones, y te dice que un sencillo es una canción, te dice, no sé si lo van a poder leer ahí, pero si no lo leo yo, dice sencillo, una canción. Este será un sencillo, a menos que la duración total de la pista sea superior a 30 minutos, en cuyo caso será un álbum, es decir, puede subir un solo tema, pero si dura más de 30 minutos ese tema, él lo va a considerar como álbum. En iTunes, si las pistas tienen menos de 30 minutos, pero al menos una pista tiene 10 minutos, ya será un EP. Claro, me está diciendo esto porque yo aquí todavía solo tengo una pista, que tendría que subirla, vale, pero yo puedo ir añadiendo, aquí añades, aquí ya te dice, dos canciones, sencillo. Esto será un sencillo, a menos que la duración total de la pista superior, perdón, que la de la pista sea superior a 30 minutos, en cuyo caso ya será un álbum. En iTunes, si las pistas tienen menos de 30 minutos, pero al menos una pista tiene 10 minutos, será un EP. ¿Por qué nos está nombrando iTunes? Bueno, yo he introducido, digamos, esta explicación diciendo que es para subir música a Spotify, pero en realidad no solo a Spotify. A Muse, o Amuse, como queramos llamarlo, te permite subir música a varios sistemas de estos de streaming musical, entre ellos iTunes, no solo Spotify, ¿vale? Llega un momento en el que tienes que elegir a qué tiendas lo quieres enviar, que obviamente creo que lo más normal es que pongas a todas las que te permita el servicio gratuito, ¿vale? Y aquí puedes seguir añadiendo pistas, ¿vale? Ya te dice que a partir de 4 pistas se convierte en un EP. Dice, esto será un EP en iTunes y un single en Spotify. A menos que la duración total de la pista sea superior a 30 minutos, en cuyo caso será un álbum. Y así tú puedes seguir añadiendo pistas. A partir de 7 canciones ya te pone aquí que es un álbum. Y ya directamente te dice, esto será un álbum. Ya no te distingue entre iTunes y Spotify, ¿vale? Bueno, hay que añadir, por supuesto, los ficheros de audio de cada pista. Entonces habría que pinchar en cada una de las pistas. Te va a pedir el título de la canción, el idioma del título y el título de la versión. Que bueno, yo esto no lo he usado nunca porque yo pongo solamente el título de canción. Y pues son canciones originales, no son versiones ni nada. Y no son nuevas versiones de mis temas, con lo cual nunca lo he utilizado. Aquí te dice que especifiques qué artista, es decir, a qué artista le atribuye ese tema. Si tienes la cuenta gratuita, solo puedes tener un artista. En este caso yo tengo Suburbia, ¿no? Pero si tuvieras la cuenta de pago, podrías añadir más artistas. O sea, desde la misma app podrías llevar como diferentes cuentas de artistas. Y aquí viene lo interesante, aquí tienes que subir el audio. Dice, tu archivo debe tener un formato WAV o FLAC con una frecuencia de 44,1 kHz en estéreo y comprimido en 16 bits. Es decir, para los que hacemos música lo tenemos muy claro. Es el formato típico de la música con calidad CD. 44,1 kHz estéreo y 16 bits. O sea que toda la música que vayas a subir aquí tienes que exportarla en ese formato, en calidad CD. Aquí si le pongo a subir, me va a pedir que le diga dónde está ese fichero. De nuevo, yo lo subo, por ejemplo, a Dropbox. Y directamente lo cojo de Dropbox. Aquí tienes que señalar más cosas. Por ejemplo, ¿la canción tiene letra? ¿Sí o no? Tienes que decirle, ¿vale? ¿Sí o no? Aquí te dice, ¿la letra es explícita? Bueno, pues pinchas y puedes decir, pues, limpio. Regular o letra explícita. ¿Vale? O sea, tienes que decirle si tiene... Yo creo que es para estas cosas de parental, advisor y estos temas. Luego aquí das otro tipo de detalles, como el año de grabación, si tienes el código ISRC, es opcional. Y origen de la canción, que esto lo que significa es si es una canción original, si es un remix, o si es un cover de la canción de otra persona. Porque se pueden subir covers, por lo visto, que yo nunca lo he hecho. Aquí, en Content IDE, tienes que decirle, tienes que señalarle si quieres monetizar o no el tema, o la canción que está subiendo en YouTube. Esto tienes que ponerlo aquí. Y luego, autores. Añade quien escribió la canción, incluyéndote a ti. Requerido. ¿Vale? Lo pones aquí, aquí, en añadir autor, tienes que poner como mínimo a ti mismo, al que está subiendo el tema, que seguramente serás el autor del tema. ¿Vale? Y si hay más personas, pues puedes subirlos también. Primer nombre y luego apellido. Como ven, esta versión está totalmente en español. ¿Vale? Bien. Y luego pone contribuidores. Aparte de ti, ¿hay otros productores o colaboradores que te gustaría añadir a la canción? Si tienes a alguien más, le dices añadir colaborador y le dices... Por ejemplo, yo tengo aquí a Slow Project. Porque Slow Project es una mujer, una música de... Ella está en Sevilla. Es profesora de la Universidad de Sevilla. Que hace música también. Tocan grupos de rock, pero también hace música electrónica. Y tenemos un tema juntas. ¿Vale? Bipolar se llama. Entonces, yo en su momento lo subí. Porque quedamos así, lo subíamos así. Y le añadí a ella como colaboradora. Entonces, tú puedes decir aquí el nombre del proyecto de esa persona en Spotify, por ejemplo. Y si es productor o mezclador. Su nombre artístico. Y si está ya en Spotify, sí o no. ¿Vale? Pero eso solo para cuando hagas un tema con otra persona. Bueno, aquí ya habríamos subido lo que es el audio de todos los temas. Esto habría que hacerlo absolutamente con todas las pistas. ¿Vale? Yo voy aquí a cancelar. Pero habría que hacerlo con todas las pistas que tú quieras. Una o las que necesites. ¿Vale? Una vez que lo tengas todo esto ya lleno. Aquí tendrías que poner, podrías poner etiquetas. Y esto creo además que es nuevo. Aunque yo lo tengo con un candado. O sea que esto significa que no lo puedo hacer yo con la versión gratuita de Amuse. Sino que tendría que pagar. Y aquí tendría que poner el género o estilo musical. Y lo que te da es cuando haces clic ahí, un listado. ¿Vale? Que yo me iría a buscar algo. Pues en mi caso, no sé, pondría algo de música experimental, electrónica y demás. Cada uno pone aquí lo que sea. Y aquí tendríamos que ir al siguiente paso. Claro, ¿qué pasa? Que yo para esta demostración, como me falta información, que no estoy subiendo realmente. Pues me está diciendo, no, no puedes seguir porque tienes que establecer una imagen de portada. ¿Vale? O sea que tendría que subir la portada. Pero vamos, que básicamente es eso. Le vas dando al siguiente paso, te va pidiendo información. Aquí ya habríamos subido la portada, ya habríamos subido el audio. O sea que ya prácticamente lo tendríamos. ¿Vale? Lo siguiente que nos va a preguntar, aunque no lo podamos ver aquí. Porque no estamos haciendo una subida real de música Spotify. Nos va a preguntar cuándo queremos que se publique en Spotify. Pero lo cierto es que no hay mucho margen de elección si estás utilizando la versión gratuita. Porque ahora mismo, con la versión gratuita, hay que esperar casi un mes. Me parece que son 21 días, como mínimo, para subirlo. Es decir, te va a salir un calendario. Tú puedes elegir más allá de 21 días, por si lo quieres programar, por lo que sea, para más adelante. Pero lo mínimo que puedes elegir son esos, creo que son 21 días o casi un mes. ¿Vale? Con la versión de pago, sí puedes subirlo en 15 días. Esa sería una de las diferencias de utilizar la versión gratuita a la versión de pago. Vale, entonces, supongamos que yo he hecho la subida, me saldría aquí, en vez de salirme aquí esta portada, por ejemplo, de este disco, sin nada más información, me saldría aquí una información, una barrita, aquí como una barra de estado, digamos, donde me diría, vale, está subido. Dentro de unos cuantos días, me diría, está revisado, porque ellos lo tienen que revisar el contenido. Luego me dirían, está subido a las tiendas. Y luego me dirían, está publicado. ¿Vale? O sea, que sería como una barra de avance, donde te va diciendo por dónde va tu lanzamiento. Eso es bastante útil. Bien, una vez que ha sido lanzado, ya sí te aparece como las que tengo yo aquí, ¿vale? Te salen todos los lanzamientos que tengas y si tú pinchas en cualquiera de ellos, te da información de los temas que están subidos, de cuándo los subiste, ¿no? La fecha de estreno, aquí ya te da un código UPC y si vas a cada uno de los temas, pues te da información de lo que tú has subido, el nombre del archivo, todo. ¿Vale? El código ISRC, porque si no lo tienes, pues te lo da él, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué otras cosas tenemos en esta app? Porque estamos en la primera pantalla, en la de subir lanzamientos, ¿no? Pero aquí debajo tenemos otros iconos, como pueden ver, que creo que se está viendo bien. Lo voy a subir un poquito más, porque está justo por encima de las barras estas de los objetivos. Vale, aquí, ¿no? Entonces, este que tenemos aquí al lado es como de estadísticas. ¿Vale? Mi música la escucha poca gente. ¿Vale? Con lo cual yo tengo puesto aquí que en 28 días, en todas las tiendas, ha habido 132 streamings de mis temas. 120 han sido en Spotify, no ha habido ningún streaming en iTunes, Deezer, en YouTube. Me han escuchado 12 personas, porque él sube también la música, como decíamos, a YouTube. En Amazon ninguna, bueno, estaba cambiando un poquito, ¿no? Pero bueno, normalmente hay más, o al menos yo siempre recibo más, pues, escuchas desde Spotify. Te dice cuál ha sido tu último lanzamiento. Y te dice cómo ha evolucionado, pues, los streamings de tu música con el tiempo. Por ejemplo, esto es desde el 12 de agosto hasta el 7 de septiembre. ¿Vale? Pues, las tiendas en las que más se ha escuchado. ¿Ven? El 90,91% de las escuchas de mi música están hechas a través de Spotify. ¿Y cuáles son los top tracks? En este caso me dice que en los últimos 28 días el tema que más se ha escuchado es Endeavor, que es el último que yo lancé, además, ¿no? Bueno, bien, y ya el top releases, es decir, de los discos en general, digamos, los países desde los que más se me escucha, que por lo visto es España, Estados Unidos y Chile. Esto ha cambiado bastante con el tiempo. Antes me escuchaban más desde países de norte de Europa normalmente. Pero bueno, ahora parece que ha cambiado, etcétera. De todas formas, podemos sacar más estadísticas de las escuchas de nuestra música, por ejemplo, en Spotify, a través de la aplicación Spotify Artists, por ejemplo, que puedo mostrar luego. Bien, pues eso es todo lo que tenemos, ¿vale? Bueno, aquí podemos también, si le damos a este botón, filtrar, hacer filtrados, no solo datos de los últimos 28 días, sino de los tres últimos meses, del año completo, desde el principio, en qué tienda, ¿vale? O sea, podemos filtrar mucho más, ¿no? ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, aquí arriba ven el símbolo de dólar. Si yo pincho en el símbolo de dólar, me va a salir el saldo que tengo ahora mismo en Amuse, es decir, lo que me deben ellos. Puedes cobrar a partir de tres dólares. Yo ahora mismo, desde la última vez que cobré algún dinero, pues lo que tengo acumulado ahí son solo dos dólares con catorce centavos, ¿no? Y me va dando aquí, además, pues el historial de cada mes, lo que he generado. Se genera muy poco. No vayan a subir la música a Spotify pensando que van a ganar dinero. Se gana bastante poco, a no ser que tengan muchísimas, muchísimas escuchas. Y ya habrán oído y leído entrevistas a artistas famosos quejándose de eso, ¿vale? O sea, que no lo hagan por el dinero. Bueno, cuando tienes la versión gratuita de Amuse, una cosa, por supuesto, al ser gratis, es que ellos se quedan con un tanto por ciento de ese dinero, ¿vale? Que ya está descontado de ahí. Pero si tú te suscribes y pagas, una de las características nuevas que adquiere tu cuenta de Amuse es que ya ellos no se quedan con dinero. Todo lo que generes es para ti, ¿vale? Eso es interesante. Entonces, puede llegar un momento en el que, bueno, si estás generando más de, yo qué sé, a partir de 20 euros al año, que cuesta la primera suscripción, la más sencilla, pues a lo mejor ya te conviene, ¿vale? O sea, que es que esto depende de cada persona, del número de escuchas que tenga cada persona. Bueno, ¿qué ventajas tiene esta y desventajas tiene esta manera de subir la música a Spotify y demás tiendas digitales frente a pagar? Bueno, pues haciéndolo gratis, como vimos ahora, pues eso, te ahorras pasta. Si no estás generando mucho dinero y no tienes muchísimas escuchas, pues yo creo que vale la pena hacerlo de manera gratuita. Hay que esperar casi un mes para tener la música online, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, no pasa nada. Si no tienes prisa, yo creo que está bastante bien. Si tú tienes prisa, quieres subir música de más artistas o tú mismo tienes diferentes alias y por lo tanto quieres subir música bajo diferentes nombres, diferentes proyectos que tengas y además quieres que no se queden con nada del dinero que tú generes, pues ya tendrías que suscribirte. Estas son las suscripciones que tiene Amuse. Aquí te dan información de qué es lo que te ofrecen sobre la fecha de lanzamiento, el número de lanzamientos a la vez, las tiendas y demás. Y tú tienes dos tipos de suscripciones, la Boost y la Pro. La Boost cuesta 20 euros al año. No está mal. Yo, de hecho, he pensado alguna vez en ponerla solo por lanzar los temas más rápido, no por el dinero, como ya pudieron ver, pero por lanzar los temas más rápido, sí. La Boost te deja hacer, pues eso, algunas cositas más como lanzamientos más rápidos y además puedes poner la música en más tiendas. Por ejemplo, una cosa interesante es poner la música en tiendas que son realmente, a ver, no son tiendas, sino en servicios, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, en redes sociales. Es decir, que la gente cuando sube sus historias, mejor dicho, pues puede elegir la música que le pone y podría poner música tuya. Eso sería, pues a lo mejor eso sería una fuente de ingresos interesante si consigues que haya gente que use tu música en las redes sociales, ¿vale? Y eso solo lo puedes hacer pagando una de estas dos suscripciones. Eso es interesante. Y también hay algunas tiendas adicionales que puedes añadir, aparte de ese tipo de servicios en las redes sociales. Pero yo creo que las tiendas principales, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube y demás, bueno, YouTube no es una tienda, pero así conocidas, sí están añadidas en el servicio gratuito. En el Pro, lo que te permite es todo lo que nombré antes, que te dejaba el Boost, más gestionar varios artistas e invitar a tu propio equipo. Es decir, el Boost, si tú no eres el que quieres estar tú pendiente de las estadísticas, de subir la música, sino que quieres que haya otras personas que te ayuden a hacerlo, con otras cuentas en la Muse, entonces tienes que pagar el Pro. Y esos son, como ven, unos 50 euros al año, ¿vale? O sea que, como ven, hay dos tipos de suscripciones. Si no vas a trabajar con mucha más gente, la mejor yo creo que sería la Boost en caso de pagar una suscripción. Además es mucho más barato. Pero desde luego, como digo, con la gratuita es suficiente para subir tu propia música a Spotify, iTunes, Deezer y demás tiendas. Entonces, eso es lo que yo quería contarles, ¿vale? Yo lo hago con esto, antes lo hacía con Reader Nation, pero encontré esta y...